Esta campaña nace después de haber hecho unos estudios y visto la realidad problemática de nuestro distrito. La realidad problemática de nuestro distrito se basa principalmente en que las personas y contribuyentes desconocen totalmente de las normas tributarias. Desconocen y por ello cometen diversas equivocaciones y se les puede cobrar y sancionar con intereses y con multas. En algunos casos ellos dejan pasar a lo mejor el tiempo y se olvidan de que tienen que hacer un pago en su debido momento en base al procedimiento anual. Así es. Ahoritita lo que nosotros, más que la parte económica, nosotros queremos que el ciudadano conozca sus deberes y sus derechos y esté informado sobre el tema. Nosotros queremos educar y orientarlos a que sane su propiedad. Queremos que él sane su propiedad correctamente y pueda inscribirlo hasta en registros públicos. Ese es lo ideal. Esa es la campaña. La campaña también nosotros es y lógicamente hacer eso vamos a obtener e identificar al verdadero propietario. Nosotros queremos identificar al verdadero propietario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han realizado contratos compra-ventas privados y nunca han hecho el cambio de nominación acá en la municipalidad. Entonces, también nos permite actualizar así nuestra base tributaria. Es decir, la municipalidad quiere romper esa barrera, ese puente entre la población y la administración tributaria. Queremos romper ese mito falso que se dice que la municipalidad solamente saca dinero. No, no es que la municipalidad saca dinero. Nosotros queremos enseñarles para que ustedes sepan cómo contribuir y cuándo contribuir. Mientras no conozcamos, mientras no haya esa instrucción en el ciudadano, obviamente se va a tener ese pensamiento equívoco. Muchos ciudadanos de otros sectores de nuestro país ya han tomado esa conciencia y realizan sus pagos convenientemente. Ustedes están en pie con esta campaña todavía que finaliza el viernes 18 de mayo, dice este cronograma de actividades. ¿Dónde? 16, ¿no? Viernes 16 de mayo. Bueno, y permitirá que en un consolidado se pueda organizar un taller a ver qué tan capacitado está el ciudadano de todos los sectores. Mire, nosotros, el plan de trabajo que se ha armado para todo el año 2014, el área de administración tributaria, es enseñar y educar a la población. Que tenemos varios programas, varias actividades, llamémoslo así. La primera actividad que hemos hecho realizar es el municipio en tu barrio. ¿En qué consiste esto? En que nosotros estamos haciendo llegar, mediante las notificadoras, unas cartas. Donde le pedimos simplemente que nos entreguen los siguientes documentos. El documento que acredite la propiedad del predio. Es decir, puede ser un contrato compra-venta, una escritura pública, una minuta, una constancia de posesión. Entonces, con esos documentos nos puede venir a alcanzar. Aparte de eso, copia de DNI de los propietarios. Luego, pedimos copia de la última declaración jurada que haya realizado. No importa si nunca ha pagado, no importa si está debiendo de eso, no importa. Nosotros queremos identificar nada más al verdadero propietario. Posteriormente, nosotros le vamos a decir al contribuyente cuánto es lo que vale su predio para el Estado. Porque muchas personas desconocen cuánto vale su predio. Entonces, nosotros le vamos a decir, bueno, señora, después de todo, su predio vale tanto. Para el Estado. Que quede claro, ¿no? Entonces, esa es una de las campañas. Pero acá, pues, me preguntarán de repente, ya comenzó. Y si yo no voy en esos lugares que manifiesto, ya se terminó, ya perdí, ya no puedo acceder a esta orientación. No, 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 no. La orientación es todo este año, hasta el 31 de diciembre. Si las personas no pueden ir a los puntos de atención que nos acercamos a su barrio, ustedes pueden venir de 8 de la mañana a 1 y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y nosotros le vamos a dar todas las explicaciones del caso. ¿Por qué? Cada caso es distinto al otro. No es uno general para todos. Son distintos y debemos de ver cada caso en particular, ¿no? ¿No tiene alguna similitud con otra labor administrativa que suele incumplir las municipalidades como que tiene que ver con relación a los catastros? En una parte, nosotros manejamos también esa información. ¿Por qué nos ayudaría? Nos ayudaría a nosotros a saber cómo están construidas las casas en nuestro distrito. ¿Cuántas casas de segundo piso, de tres pisos, de qué materiales están construidos? ¿Qué nos permiten al área de administración tributaria tener? Es una base para la parte de Catastro. Sería uno de los primeros peldaños para Catastro puede iniciar y obtener información. Entonces nosotros... También, ¿para qué sirve? También, ¿para qué sirve? Sabemos que nosotros estamos... El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego, una zona sísmica. Dios no quiera, el día de mañana suceda un temblor, un terremoto. Podemos estimar cuántas viviendas han sido damnificadas por el tipo de material y cómo están construidas. Se puede estimar. También nos permite dar información a Defensa Civil, que años a años nos piden cuántas casas tenemos, si se ha ampliado, de qué material son, qué porcentaje. Nos sirve bastante de información. Esta información no es para el área de renta, es también que lo puedan utilizar para diversas áreas. Y lo principal es que van a ustedes a poder sanear sus predios, saber cuándo contribuir y por qué contribuir. Eso es el objetivo. Aparte de esta campaña, en el transcurso del año se va a realizar charlas sobre cultura tributaria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir sector por sector, manzana por manzana, invitándolos y les vamos a invitar a un punto de reunión, que puede ser en un lugar adecuado, donde mi persona va a dar la charla de cultura tributaria, netamente impuesto predial y impuestos municipales, para que sepa. Esta se viene trabajando desde el año pasado. Hemos estado en algunas instituciones educativas, porque pensamos que debemos educar especialmente a los colegios, de cuarto y quinto año de secundaria, que ya son jóvenes, prontos a ser mayores de edad, y queremos sembrar de ellos que sepan, que comienzan a tener una cultura tributaria. Lógicamente también que a los propietarios de las casas se ha venido trabajando desde el año pasado, dando estas charlas, pero tengo que decirle, tengo que decirle que se invita, digamos, a 100 personas, 80 personas, de acuerdo a la cantidad del espacio que podamos realizar, se le excursa la invitación, la municipalidad incurre en los gastos de papel, tóner, hora sombre, para poder llegar a ese servicio y poderles dar. Al momento que algunos no reciben, otros no nos reciben, pero cuando llega el día, de los 100 invitados que hemos tenido, solamente nos llegan 20, 15 personas. ¿Por qué? Porque no les interesa el tema tributario. Y cuando se les aplique las sanciones correspondientes, recién se preocupan y vienen. No esperemos eso. Cuando la municipalidad organiza actividades, participen, asistan a este tipo para que ustedes aprendan y sepan sus derechos y obligaciones. En la parte final, hoy se cumple, por ejemplo, una semana ya de esta campaña integral. ¿Qué conceptos ha podido absorber hasta el momento? Hemos visto una buena acogida. Hemos estado en Techo Propio, hemos estado en Las Gardenias, hemos estado en Leóncho Prado. Y la acogida ha sido muy buena. Acuden las personas a averiguar, van a averiguar, a informarse sobre el tema, se les orienta, pero también se les invita a que vengan acá con documentación, porque muchas personas van sin la documentación. Nosotros lo que pedimos, cuando vayan al módulo donde vamos a estar atendiendo, acérquense con el contrato compra-venta, minuta, escritura pública, constancia de posesión, con su copia de su DNI de los propietarios de la casa, y con la última declaración jurada que hayan realizado. Con esa información, acérquense, para que eviten ya de venir acá de nuevamente. Acérquense y nosotros les damos todas las facilidades. ¿Es que para facilitar el tema de la información y el llenado seguramente de algunas fichas que tienen ustedes? Más no para que se queden con el documento, porque hay personas que entienden. Las copias nos vamos a quedar. Es decir, nosotros estamos actualizando toda nuestra base de datos. Toda nuestra base de datos estamos actualizando. Es decir, que vamos a armar un file por cada persona. Por cada persona vamos a armar un file, digamos, vamos a tener un folder, por ejemplo, con el nombre de Juan Pérez, va a estar ahí todo su historial. Si esa casa, cómo pasó, a quien la vendió, vamos a comenzar a armarlo todo ordenadamente. Como en el seguro, ¿no? Uno va a ver y tiene todo su historial de qué enfermedades ha tenido. De igual manera, se está fabricando, se está realizando. Por eso necesitamos el apoyo de ustedes. De ustedes para poder actualizar y darles un mejor servicio que nos permita atenderlos mejor. En menor tiempo, se buscan las otras modalidades. Y sobre todo, hay personas que de repente son conscientes y dicen, no he pagado, no he pagado bastante tiempo. ¿Cuánto será? O nunca me he ido a registrar. No se preocupen. Les digo que no se preocupen. Que vengan. Y acá van a encontrar todas las facilidades del caso para que ustedes puedan ponerse al día en sus predios. Y arbitros, lógicamente, también, ¿no?